Hola a todos, el día de hoy estamos aquí en Guadalajara. Ay, amor, pero no... Vente para acá. ¿Osted te lo lleva? Sí. El día de hoy estamos aquí en Guadalajara porque... ¿Por qué? ¿Por qué venimos, amor? Porque vine a recoger mi cédula. Ya por fin le llegó a su cédula, la señorita. Mira, por el que va a la Universidad de Guadalajara. Es solo para arriba. Y ahora vemos del otro lado y aquí es donde ahorita fuimos a recoger la cédula. Ya tiene la cédula, la señorita. Ya tengo mi cédula y después espero mucho tiempo. Va a trabajar dentro. Ay, hombre, ya va a ganar puro billetal. No, no es cierto. Todavía es esperarme como un año para tener experiencia, porque muchas especiales te piden experiencia, un año. Pero sí. Entonces, pues sí, ahorita vamos a ir a... Desayunar. Desayunar. No nos pregunten dónde porque no sabemos. No sabemos. Vamos a ver dónde encontramos un lugar para desayunar. Que nos morimos de hambre desde la mañana. Sí, el viene bien mareadito ya. Y ella que no me deja comer comida aquí que está ahí en la calle. Pero bueno, ahorita les... Si seguimos, quedamos a desayunar. Y bueno, aquí estamos ya desayunando. Él pidió unos... Chilaquiles divorciados. Pedimos lo mismo. Sí. Yo pensé que era la combinación de salsa de los dos. Y resulta que nos dieron chilaquiles de los dos. ¿Yami, yami? Yami, yami. Yami, yami. Yami, yami. Yami, yami, yami. Yami, 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 porque la verdad me están muriendo de eso. Sí, amo, provechito. Pero listo, ya acabamos de venir a desayunar. Y que supuestamente estaba el rico el desayuno, ¿de acuerdo? Sí, estaba muy rico. Pero, ¿qué te iba a decir? Lo que estábamos hablando él y yo, es de que ahí hasta les bajan el precio los estudiantes. Muy rico ahí, ¿eh? Recomendado. Y ya ven que pedí los chilaquiles. ¿Cómo se iban divorciados? ¡Ah! Divorciados. Yo entendi por qué. ¿Tú sientes esto? Sí. ¿Por qué? ¿Porque eran diferentes? No, porque estaban separados uno al lado del otro. ¡Ah! A lo mejor por eso. Ahora vamos a poner pausa porque... Bueno, ahorita voy a seleccionar mi bola. Pero, ¿de cuál amor? Se me hacen como que muy... ¿Cuál agarraré? ¿No hay un número 6? Ah, esa está bien. Esta. ¿Todas pesan lo mismo amor? No, estas pesan menos. Estas son del 12. ¿Esta de qué es? ¿Del 10? Estas pesan 10. ¿Pesa más? Ay, creo que agarré una que pesaba. Está bien. Es que tú tienes que sentirla tu... Que le haces esta. ¿Esa pesadita se da? Bueno, voy a agarrar esta. ¿Y la más pesada? ¿Eh? ¿La más pesada? ¿Del 10? Ah, bueno. ¿Esa de la tuya de qué es? Del 12. Ah, bueno. Y... ¿Vamos a empezar? Sí. ¿No tienes este... ¿Está bien? Tírale. Tírale, mi amor. Haz una chuza. Haz una chuza. Ay, mi amor. Tienes otra oportunidad, bebé. Tienes otra oportunidad, sí. Recuerda que tienes dos oportunidades. Tienes otra oportunidad. ¡Mira la! Sigue mi bebé Vamos amor, tú puedes Se ve todo oscuro, pero ustedes entenderán Uno Ya es algo Y vemos mientras el lugar Listo bebé, vamos Siempre por ahí Vamos con el otro, ¿no tú? Agárralo tú ¿Sigo yo? Yo estoy grabando Es que tienes que ir rezando Para que te vaya bien Sí, mi amor Veamos, supiro maestro Y chequenlo ¿Eso sabías bien? Sí Otra oportunidad Casi mi amor, bien bebé Fírate más que yo Y vamos con el siguiente turno amor A ver, vamos a ver los puntos Ahí estamos Moi Tiene Ocho Ay, no le entiendo a esto Bueno, yo tengo diez y tiene ocho Y así Después veré qué quiere decir lo demás Porque nunca había jugado eso Así que no lo entiendo muy bien Y vamos a ver cómo le va a mi novia A mi pequeño ¡Guau! Solamente quedaron tenis Se elegirá el sabor Vamos Chíguese bien